Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de maquillaje que ahora estoy terminada, se podría decir que es sobre Miku Poker Face versión Poker Face es una canción de Gumi y habla sobre, es como, no sé si la trampa o el amor que siente ella hacia su hermano y ella es la que reparte las cartas en medio de este juego del póker y que su hermano está haciendo trampa pero, ahí hay como algo que todavía no entiendo de la canción pero bueno, este es el cosplay de la versión de Miku está claro que está inspirado en la versión de Gumi y todas las demás lo mismo que la de Kaito, Tito, Rinlen, todos, en fin bueno, ahora empecemos con el tutorial y bueno, empecemos tras habernos lavado la cara y todo, estamos al natural si quieren se echan crema para que la base perdure pero si se echan crema tienen que dejar esperar un rato yo como tengo la piel aceitosa no necesito echarme tanta crema y, ¿cómo se llama? y empiezo por la base líquida son de uno que se compra en las ferias los bazares, las tiendas no, no es de gran marca de todos modos es mi base líquida humectante blanca número 11 es blanquísima de hecho, está tan gastada que ya casi no queda sí, he hecho muchas cosas últimamente ahora estamos con una cámara de mejor calidad si se dan cuenta es porque al fin pude pedir a mis padres que me financiaran la cámara tanto para los bailes sí, se vienen los bailes de nuevo como también para esto de los maquillajes a mi mamá le gustó el tema de los maquillajes y todo me dijo al fin haces algo femenino y yo como gracias madre sé que no soy femenina bueno uno se echa la base y esparcí habernos echado la base que ya ven que quedó parejo hueso creo porque no veo muy bien sin lentes pasamos a a la base en polvo ahora vamos a usar una base de que ya se le borró la marca de hecho ya no tiene marca pero es de es de Changsu y no, no dice el número no, es la número 3 Superstar bueno vamos a buscar la base compacta oh casi no le queda bueno es sumamente blanca y casi no le queda vamos a toquecitos primero así se ve mi pelo natural y descolorido no no he tenido tiempo de tinturarlo bueno eso bueno tras haber usado ya la base en polvo y la líquida comenzamos ya con lo que sería pintando las cejas y también la sombra en los ojos para Poker Face lo ideal en el caso de Miku es usar solamente los tonos turquesa y celeste o netamente mezclar el turquesa con el negro y va a quedar muy bonito en el caso de nosotros vamos a usar turquesa con el negro y y veamos que pasa pues aquí está mi mi super maltratada cosmetiquera de hecho ya desapareció un color de hecho miren ya desapareció ese color ay ya desapareció bueno vamos a usar este turquesa con este celeste claro un poco y en esta otra aquí que está también igual de maltratada ahí hay negro vamos a hacer una mezcla y primero vamos a colocar el color claro que es el turquesa en la cuenca del ojo en la parte de arriba del párpado móvil y luego en la ceja también aprovechando el viaje de que es el mismo color y usamos el mismo pincel de pasado entonces partamos como dije estamos usando el turquesa claro que mostré entonces es horrible horrible ahora vamos con el negro estos colores estos son colores más chillones se nota en estos colores más chillones aquí tengo un pincel muy bueno pero no lo vamos a usar ahora vamos a usar un pincel más vamos a usar no, este no vamos a usar ¿cómo me quiero? ay siempre se me pierde el pincel aquí está estoy ciega bueno vamos a usar este pincel que se le perdió la otra parte y vamos a hacer ese negro lo vamos a poner por toda esta parte de acá por la por la orilla del párpado móvil no sé si me entienden bueno empezamos difumina con el dedo con un pincel con lo que te convenga más nos vamos a al delineador derechamente este es un delineador azul no es negro como dije tengo azul limorado de este tipo punta fina y es bastante útil pesar todo aunque suele ser un poquito no sé si llamarlo fuerte porque ves que me lo coloco me duele así que creo que es muy fuerte para mi piel por eso nunca lo uso y me ha durado demasiado tomamos el delineador lápiz blanco está chiquito y un poco está y nos pasamos el delineador blanco por la parte inferior del ojo acarrando acá el lagrimal y todo esto es para darle más no sé si resaltarlo más podría ser ya ya tenemos los ojos delineados y delineados también por debajo lo que ahora vamos a hacer con este es hacernos una pequeña rayita por acá así como siguiendo la línea del salgado que le hicimos en el delineado y después de esto vamos a empezar a hacer otras cositas para hacer esto del salgado del delineador quitarle el exceso y hacer esto claro no sean tan torpes como yo y se vayan a ganchar primero tomamos la máscara de pestañas que esta es máscara de pestañas a prueba de agua que es una máscara de pestañas negra no tiene ninguna gracia solo que es una máscara de pestañas negra por lo que dice resistente al agua bueno ya está la máscara fíjense si no les queda grumos arriba porque a veces suele pasar que cuando se están maquillando se pasan un poco o la pestaña queda muy pintada y se pasan hacia arriba bueno después de esto con con sombra rosada más rosada y una brocha toman un poco de esta rosada por ejemplo toman un poco y la colocamos aquí en esa zona aquí ya estamos ahora tratemos de puede ser aquí ya estamos con el maquillaje de los ojos ahora vamos a tratar de adelgazar el rostro para eso yo uso siempre las sombras marrón de este envase de este de acá porque aquí tengo variedad de marrones entonces pasando la brocha saco varios tonos de inmediato todos estos marrones los voy a ir así y lo vamos a pasar por acá es para adelgazar el rostro porque igual soy algo cachetona y Miku tiene un rostro más delgado entonces como yo soy cachetona no hagan eso es malo ya pues ahí está ya se ve un poco más adelgazada el rostro ahora vamos a darle un poco de rosado a la cara para eso usamos un para eso usamos un polvito que de este rosadito y con este pincel que es este vamos a darnos un pequeño toquecitos acá en el rostro aquí acá y difuminamos igual yo ya les dije soy cachetona y tengo los pómulos bastante notorios entonces esto se nota más así que no es necesario que sea tanto porque parecen después muñecos y ahora no me gusta que queden con grumo bueno ahora a continuación vamos a hacer los labios usamos un un gloss uff huele rico un poco no es necesario cuando son oscuros que se apliquen tanto porque de por si se marca después con un brillo que esto de verdad es solo brillo nos damos unos toquecitos así unos toquecitos así nos queda bien bononito el labio y ahora por último con el alineador vamos a hacernos las marcas que yo les dije que lleva en el rostro tú tienes que ponerte tres triángulos o sea tres diamantes en la ceja derecha y tres puntos abajo en el lado izquierdo ahora vamos a hacer lo que les decía vamos a ver los puntos que son uno dos tres van así y en tu ceja con cuidado y uno bueno ahora me voy a colocar bueno esto es algo que sí puedo decir todos nos vemos chistosos con la maña en la cabeza y bueno ya he acabado con la peluca en este cosplay tal como tú has vestido con una camisa corbata negra bolero en el caso de las mujeres son chores negros calcetas rayadas y botas negras y usualmente guantes en las manos es como que tú fueras un ¿cómo se llaman estos que reparten las cartas? bueno el que reparte las cartas en el juego del póker en los casinos también el otro símbolo aparte de los cachitos es esta este es el símbolo y además su flor o en este caso escala de cartas y bueno espero les haya gustado por favor comenten suscríbanse y prontamente subiré bailes y resubiré el baile de esta canción así que nos vemos amiguitos cuídense chao chau 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 chau